¿Cuándo ustedes llegaron a La Laguna? Que ese es un tema importante para que la ciudadanía la conozca, ¿no? ¿Y de qué forma ustedes llegaron aquí desde un principio? Bueno, llegamos en la noche porque en ver que la situación económica no los alcanzaba para pagar arriendo. Entonces se tomó la decisión porque esto aquí, prácticamente este sector, era una guarida de ladrones. A donde nosotros antes de ingresar aquí, nos dimos la vuelta y se encontraban calzones, chores, cosas muy feas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, estos espacios están vacíos aquí en La Laguna. ¿Y por qué no los ocupamos si no están haciendo nada? Y ahí hicimos un grupo de personas, los que más necesitábamos de aquí, que se empezó con un grupo de personas como de 50 personas. Y los metimos aquí en La Laguna. Incluso después vino la policía ya a la madrugada, cogieron a la compañera Melvi, se la quisieron llevar. Pero todas las personas que estamos aquí, no las dejamos que se las lleven a ellas, porque estamos en una forma pasiva. Así empezó esto. Estamos hablando de mil novecientos... Mil novecientos noventa y siete, estamos hablando. El veintidós de junio fue eso. Bueno, después de eso, ya al otro día, pues ya fuimos al municipio y empezamos a hablar con las autoridades. Incluso después que recibimos que los iban a venir a los alojados, nos fuimos a Puerto Viejo. En Puerto Viejo nos dieron una orden que no podían hacer eso y que más bien lo que tenía que hacer el alcalde era conseguir unas tierras para que los reubicara en el mes de agosto de ese mismo año. Ahí se comprometieron como diez instituciones, incluso hasta el sacerdote de la iglesia también firmó ese documento. Pero pasó el tiempo, se fue él, ese alcalde, después vino el otro alcalde, también se fue. Y así sucesivamente ha pasado el tiempo y nosotros hemos seguido aquí. Cosa que, como yo dije una vez por los medios de comunicación, que la culpa no es de nosotros. Las culpas son todas las autoridades del Cantón, el Carmen, porque nunca le dieron importancia a nuestra situación. Y ahora ha pasado tanto tiempo, 25 años, y los quieren venir a sacar con una orden que dicen de desalojo, que en 20 días tienen que salir corriendo, ver a para dónde cogen. Entonces yo pienso que las cosas no son así, nosotros no somos animales. Nosotros somos seres humanos como todas las personas que viven en el Cantón, el Carmen, y en el mundo entero. Bueno, antes de pasar a esa parte que ya es actual, ¿cómo viven ustedes acá? Porque la creencia, por lo menos, o las versiones dicen que ustedes contaminan la laguna, es la principal idea. ¿Cómo ustedes tienen construidas sus casas y de qué forma distribuyen los residuos, por ejemplo? Bueno, los residuos, para los que no saben, nosotros tenemos un documento donde fue autorizado por el señor alcalde Hugo Cruz. Entonces, él nos dio un documento donde autoriza que los conectemos a las cajas de agua servida. Y eso lo hemos hecho la mayoría de los compañeros. Tal vez habrá algunos, sin exagerar, unos 10 pozos sépticos, pero están en buen estado. Y no es que las S van a la laguna, esa es una mil mentira. Si eso hubiera sucedido, esto apestara de una manera que nadie pudiera vivir aquí. Ahí nomás se puede dar cuenta. Y si entra agua sucia en la laguna, pues serían aguas lluvias, la basura que rueda con el agua. Eso es algo normal. ¿No le parece, señor periodista? Ahora, hablemos ahora sí en el contexto actual. Según manifestación de las palabras del alcalde, ustedes pidieron amparo y protección y a partir de ahí comenzó la ejecución del trámite para ustedes, porque ustedes solicitan y están en riesgo y quieren moverse de aquí. Es la versión que hemos escuchado de parte del administrador del pueblo actualmente. Pero sabemos que hay una reunión previa antes de que ustedes ejecutaran esta acción. ¿Qué hubo en la primera reunión que mantuvieron cuando se hizo tal vez la propuesta de la reubicación? La propuesta de la reubicación no es ahorita. La propuesta de reubicación fue cuando estuvo el señor alcalde Hugo Cruz. Ahí, los compañeros antes que don Hugo deje el poder, ellos aceptaron la reubicación. En ese momento que los señores socios aceptaron la reubicación, tuvimos una gran reunión con el señor alcalde en ese tiempo, que era don Hugo Cruz. Y él los llevó en ese momento a conocer las tierras donde están los bloques atrás del municipio. Él, con toda mi 70 familias que yo fui, para que él nos dijo, esto va a ser para ustedes. Yo les voy a hacer unos bloques, les voy a hacer unas casas y aquí van a venir ustedes. Pero desafortunadamente terminó su administración de don Hugo y quedaron construyendo las casas, los bloques. Después de eso, por mi motivo de enfermedad, yo estoy aún en un tratamiento médico en Guayaquil. Cuando habían venido unas personas del Estado a hacer un censo y llevaron a notar a las personas que tenían su hijo dentro de la misma casita con su... Ahí fueron ellos llevando una lista y ahí salieron unos beneficiados y otros no. Estamos hablando de personas con discapacidad o algo así. Sí, con discapacidad, adultos mayores, exactamente. Le dieron la prioridad a todas estas personas. Entonces, ya las demás personas estamos aún aquí porque no salimos favorecidos prácticamente. Bueno, ahí tuvieron la reunión con el abogado que actualmente está llevando el caso. En la primera reunión, ¿qué se dio? Pero, ¿de qué parte? Ya en la actualidad, con este gobierno actual. Entonces, ya pasó lo de Hugo Cruz, no se pudo llegar a la reubicación, se reubicaron las familias más desfavorecidas. Y con el actual gobierno, ¿de qué forma dialogaron? Porque dentro de la propuesta de campaña decía el gobierno actual que remodelar la laguna era una de las propuestas de él. Entonces, lógicamente tuvo que haber un previo diálogo con ustedes para ver qué se hace. Me río porque ha pasado tres años y le hemos mandado como seis oficios al señor alcalde actual. Nunca lo recibió. Tres veces lo mandó los asesores. Con ellos se ha conversado. Y una vez que vino la señora vicealcaldesa, que para qué, una señora muy, ¿cómo se puede decir? Muy solidaria con la familia de la laguna, porque muchas de las personas de aquí hablan muy bien de ella, es una muy buena persona, siempre ha ayudado. ¿Para qué? Entonces, ahí viene el motivo de que se compromete ella a darle a cada hijo de un socio un terreno, si es que verdaderamente nosotros estamos de acuerdo con la reubicación. Y se le manifestó de que nosotros sí estamos de acuerdo con la reubicación y no ahorita, porque ya en el gobierno pasado habíamos nosotros aceptado la reubicación. Bueno, dijo ella que bien, yo he venido aquí a ver cómo es que estaba esto, pues ya sé que es lo que ustedes quieren, cosa que no se preocupe, que vamos a darle solución a su problema. Ahí me mandó a hacer la lista, yo fui con la directiva a hacer un censo, en la cual recogimos 96 personas, de las 96 personas han salido pues 16 favorecidos en los bloques de arriba, en la cual aún se quedaron aquí las 80 familias. Pues el día que yo me di cuenta que la cosa iba a ser bien, ¿no? Para que esto no quedara solo en palabra, yo le digo, señores socios, tenemos que coger un abogado para que él como abogado pues vea lo que estamos haciendo bien o mal, para que los asesore. Entonces, dijeron ellos que aquí están, señores socios, ¿tuvieron de acuerdo con eso o no? Sí. Entonces, no quisimos coger un abogado de aquí, porque cuando nosotros tuvimos una conversación en Porto Viejo con la gobernación, clarito nos dijeron, no cojan abogado del Carmen por esto, por esto y por esto. Cojan un abogado de Porto Viejo o de Santo Domingo para que les hagan sus cosas bien y no se han engañado. Bueno, así fue, ahora sí, nosotros nos contratamos con el abogado y hemos empezado a andar con el abogado, le mandamos o empezamos a mandarle oficio al señor alcalde y le hemos mandado como seis o siete oficios durante los tres, así sea, diez oficios durante los tres años. Pero nunca hemos tenido una respuesta, el gusto de sentarlos en una mesa a un diálogo, porque nunca ha venido, nunca nos ha contestado. Simplemente los mandó sus asesores. ¿Digo verdad o mentira, compañero? No. Pero ahí tuvieron últimamente una reunión en el municipio, han tenido dos según para este tema, ¿no? Verán, no, con el abogado de Santiago estuvimos la primera reunión aquí, y eso fue antes del mes de julio, antes. Estuvimos de acuerdo, dijeron que tenían documentos legales, de que fuéramos para las escrituras de las tierras donde los iban a reubicar y toda la cosa. Bueno, está bien, está bien, está bien. El día que se fue a conocer las escrituras, para que los indique dónde eran los solares, ahí empezó el problema. Porque si yo lo invito a usted a su casa, lo invito de buenas maneras. No lo voy a invitar para amenazarlo, amenantarlo, meterle miedo y que se cumpla lo que dice su palabra. Entonces, en ese momento, yo no pude ir por mi motivo de salud, que me puse muy mal. Entonces, yo cojo y mando una delegación. Mando la delegación, y allá después que hablaron y todo, va que se entera la dueña de sus tierras, que la gente en la laguna iba a ir a invadirle las tierras a ellas, iba a meter a las tierras de ellas. Entonces, la señora, pues como dueña de sus bienes, fue al municipio a protestar. Que incluso al otro día ella se dio la vuelta en toda la laguna y se manifestó de que ella los quiere mucho porque somos gente pobre, humilde y hemos estado aquí pasivamente durante 24 años. Y que ella quiere lo mejor para nosotros, pero que por favor no se vayan a meter a sus tierras. Ella venía a advertir que si se metían a sus tierras, ella iba a tomar otras decisiones. Cosa que vayamos y hablemos bien en el municipio. Para eso, ya se estaba reuniendo a la gente para el día viernes ir a conocer las tierras. Pero como ya vino a las dueñas de sus tierras, advirtió. Igual, yo le digo, compañero, vamos al municipio a ver qué nos dicen sobre esto. Bueno, fui con toda mi gente, escúcheme bien, señor periodista, con todos los 70 socios y hasta más, porque ahí fueron hasta los hijos de los socios. Llegamos al municipio. En ese momento los reciben abajo en la parte jurídica. Con la abogada Brenda, arquitecto, bueno, otras personas más estaban ahí. Donde ella me sorprende, diciéndome a mí, ¿dónde está su abogado? Le digo, disculpe, mi abogada, usted no me dijo que la reunión era con nuestro abogado. Simplemente nosotros estamos aquí porque venimos a conocer las tierras, porque usted me le dijo a mi gente de que iban a tener dos vehículos aquí para ir a conocer las tierras. Entonces, la señora de las tierras ya estaba allá adentro y les dijo, ustedes no tienen por qué engañar esas familias. Ustedes, esas tierras son mías y me las despropió el municipio en el tiempo que estaba Don Hugo. Para un terminal terrestre, no para un plan de vivienda. Cosa que señores, hagan las cosas bien y no engañen a estas familias, porque yo no lo voy a permitir un plan de vivienda en las tierras, porque son para el terminal. Entonces, ahí empezamos a dialogar. La sacaron a la señora, no la dejaron intervenir en la reunión, la sacaron educadamente, ya se salió, pero ya los dejó al vertido, que nosotros no tenemos por qué y los a meter a sus tierras de ellas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho y lo hemos mantenido aquí. Pero más bien, después de eso, en ese momento, yo le contesto lo que ellos vinieron a proponer aquí, que quizás por el tiempo, aquí hay unas grabaciones, de que vinieron a ofrecer aquí ellos. Ellos ofrecieron, dijeron, fue muy verdad. Pero nunca nosotros les respondimos en ese momento. Yo le dije, tenemos pues que nosotros reunirnos y tomar decisiones, si estamos de acuerdo con lo que han venido a proponer o no. Así fue. Y aproveché la oportunidad que estaba casi toda la directiva en ese momento, conversando con la síndica del municipio, y le manifestamos. Que nosotros no íbamos a salir solamente con la escritura. Que nosotros queríamos la escritura y nuestras casas para desocupar la laguna. Porque nunca por nunca podemos nosotros salir corriendo y hacia dónde vamos. Porque si le dan una escritura, solamente hay tierra. E incluso unas compañeras le dijeron que no eran vacas para ir a un potrero. Que teníamos que tener una vivienda. Porque si al municipio no le compete dar vivienda, pero sí le compete buscar los medios para que esta reubicación sea digna. ¿No es cierto? Y decir, bueno, en tal periodo fueron los señores de la laguna reubicados, porque aceptaron, ya están en sus casitas. Qué lindo fuera, ¿no? Pero no así de esta manera que dicen que si nosotros en 20 días no aceptamos lo que está dictado, que los van a venir a sacar con maquinaria, o sea, brutalmente. Eso no se hace, señores, autoridades. Por favor, tengan misericordia la gente humilde que está ahí. Y si se planteó un amparo de protección, porque lo sentimos amenazado, asustado, menantado de su señor abogado. ¿Ese amparo de protección fue presentado después de haber dialogado? Después, después. Después fue que se presentó el amparo. Después de eso. ¿Sí? Y ahorita, pues, nosotros aquí estamos pacíficamente. ¿Sí? Y si ustedes han venido aquí, pues, bien, para que haga saber la ciudadanía, cómo es que se han dado las cosas. No es que nosotros hemos pedido lo contrario para nuestros socios. No. Lo hicimos de una manera bien. Y si lo hicimos fue porque el señor alcalde no los prestó atención. Los decían una cosa, después los decían cosas. Imagínense si los mandan a pelear en las tierras ajenas. Incluso yo le dije en la reunión que tuvimos con la señorita síndica y el arquitecto que cuando solucionaran sus problemas de tierra, que me invitan a otra reunión para nosotros llegar a un acuerdo para seguir hacia adelante. Eso es. O sea, hasta ahora están en nada. En nada. Se dialogó y tendrían tierras, pero no tendrían casas. Exactamente. Ahora, lo que nosotros pedimos solamente es tiempo, no, si ya al partir de que los den las escrituras, que los den un tiempo para nosotros poder buscar los medios, con instituciones, con mi DUBI, con un bono de vivienda, para poder realizar nuestras casas, señor periodista, porque yo no puedo permitir de que mi persona y todo este grupo de personas que han confiado en mí sean votado a la calle, porque ellos son seres humanos, tienen sus hijos, tienen papá, abuelo, descapacitada, hay gente descapacitada aquí. Por favor, que las cosas las haga bien esta nueva administración.